Hola infames, de vuelta aquí en estos episodios de SAO Hola infames, bienvenidos una vez más a mi canal, vamos a seguir continuando con esta serie de SAO La última vez nos quedamos en el capítulo número 10, que fue, si mal no recuerdo Cuando Osuna, cuando Asuna y Kirito creo que tuvieron cosas sexuales Y aparte que Kirito casi muere y Asuna la salvó Voy a cambiar un poco las dinámicas de las reacciones de capítulos de animes Así que estar pendientes a comunidad, así que dejen su like Yo se los recomiendo que dejen su like No se olviden de suscribirse y pasarse por comunidad A revisar absolutamente todo lo que voy a poner Voy a volver con todo de nuevo Ya no voy a tener tantas ocupaciones Voy a volver con todo y voy a seguir con las reacciones Y recuerden que cuando yo estoy así a full con el canal Yo los pongo a hacer competencias, encuestas Así que vayan por allá, vayan por allá Y gracias por verme Bien, vamos a continuar con esta historia Ese man fue el que le ganó a Kirito, ya me acordé Ah, también me acordé que esta man de Asuna Le dijo a Kirito que quería quedarse en el mundo y formar una... algo así Está loca esa man, por cierto Yo daría la vida por salir rápido de ese juego Algo que debo reconocer y siempre voy a reconocer que tiene buenos gráficos el anime Buenos diseños, sobre todo Afuera, están haciendo boya Dios mío santo Hoy te lo juro que no sé cuántos años tiene Ya sé que me lo han dicho, siempre lo pregunto Pero me olvido Pero se ven muy niños para andar haciendo Andar en sus relaciones Esta es una de las cosas que no me gusta de Sao Tal vez demasiado cursi Y a mí no me gustan las cosas cursi Tal vez como en secciones, ¿no? A escuchar una vez más el opening porque el opening sí me gusta mucho La chica del río del rocío del mañano La chica del rocío de la mañana Ni siquiera sabes eso O sea, se mete y apuesto que él es un niño Bueno, sí, ahora se lo veía peladito Apuesto que ella es una vieja gorda Que juega y se casó con él aquí No, 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 no puede ser así Ya me acordé que sus apariencias son en realidad como son en la vida real Mira, el problema no es el romance del anime El problema es que según yo el anime estaba enfocado en otra cosa No era un anime romántico No lo vi así Y de repente te lo venden así Eso es lo que no me llama la atención Y me gusta Si iban a hacer un anime romántico era que lo hagan desde el inicio Cosa que yo ya voy con esa expectativa Pero no así como ahora Es bien, zorrala Es zorra Es zorra la zorra Ay, Dios mío Ahora entiendo por qué mis sobrinos no quieren ver conmigo este anime A veces se pone bueno, a veces se pone malo Pero los momentos buenos usualmente son pocos Esa chica se me hace conocida ¿No es una de las que estaba enamorada de Kirito? No... No es una del conjugado A... 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 Ay que ya no me acuerdo, tengo tanto tiempo que no veo No tiene un indicador de jugador A veces hay entonces un... Un personaje que ponen en el juego O sea, eso es, ay no sé, un personaje del juego ha de ser, no es un personaje de, de fuera. Déjalo dormir, mujer. Uy, Asuna, en serio. Habla como bebé. ¿No será una bebé que en el mundo real se conectó al juego? No, porque tendría la apariencia de bebé. Ah, no, no, olvídalo. Kirito, estúpida. Sí, puede ser. Ah, está loco entonces. Me miente. Sao, cada vez está mal, en serio. Manda a cualquiera que por ahí dice, ah, ella es mía. En serio, que me parece, me parece tan estúpido. Por favor, díganme que hay algo más detrás de todo esto, porque si no, será una pérdida de tiempo mía haber visto este capítulo. Sí, lo mismo digo yo. No sé, algo raro hay. Ay, Dios mío, más cursilería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser algo más didáctico o algo más dinámico? Oh, mi nombre está bien. No sé si, pero es toda la luz... Ah, es más chiquita la niña, respecto de ellos. Solo que sabe más grande. Una locura. Deberían haberla hecho como un diseño de más bebé. Por fin, empieza algo emocionante. ¡Señora de los niños! Son los que te van a apatriar el trasero ¡Pátenle el trasero! ¡Ah, por fin Asuna, mija, eso, ya era hora Eso, hágase ver, hágase ver Así me gusta que sea, así, con cara de maldita ¿Qué está loca? ¡Uy! 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 Falla en el sistema Bien, esa fue la reacción al capítulo número 11 de Sword Art Online No me gusta la cursilería, no me gusta, no me gusta, no me gusta Sobre todo porque este anime no se vendía como ser un anime cursi Sino como un anime de videojuegos, de peleas y no me da nada de eso Dejando a un lado ese tema, todo el capítulo no me gustó Excepto por la última parte que me pareció interesante ¿Qué sucede con esta niña? ¿Qué sucede? Algo va a pasar, algo vamos a descubrir Pero lo último recién me llamó la atención Quiero ver Asuna de esa forma, que sea ruda, que sea una maldita desgraciada Que le parte el trasero a todos los malos Pero no quiero ver Asuna romántica y cursi Que no se puede valer ni por ella misma, eso no me gusta, no me gusta, no quiero verlo Me fastidia verlo Lo más decente del capítulo fue el final, que me pareció interesante Eso me pareció interesante Le voy a dar una calificación de 3 sobre 10 Por la última parte del capítulo Chicos, yo sé que ustedes aman este anime Y yo los respeto a todos ustedes Y llevo mi mayor esfuerzo porque me guste Lo hago, cuando me gusta se lo digo Y cuando no me gusta también se lo digo En este caso, este capítulo no me llamó tanto la atención Espero que el que viene, que supongo que será el desenlace Me agrade un poco más Siempre van a tener mi sincera reacción Mis pensamientos reales hacia ustedes Porque ustedes se lo merecen Y nada, bueno, esperen seguir avanzando hasta que lleguemos al punto En el que ustedes me dicen que conoceré a Alice Que es lo que quiero ver ¿Quién rayos es Alice? Así que, gracias chicos por haberme visto Y nos vemos en una futura ocasión